La operación Raging Bull fue dirigida por la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional con el apoyo de agencias policiales asociadas federales, estatales, locales y de El Salvador y se llevó a cabo para apoyar la renovada priorización de la violenta pandilla transnacional por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. De los 267 miembros de la Mara Salvatrucha que fueron arrestados, 53 fueron detenidos en El Salvador durante la primera parte de la operación. Recordemos que el presidente Donald Trump en sus primeros 100 días de gobierno dijo que caería todo el peso de la ley y serían detenidos y deportados todos los pandilleros de la Mara Salvatrucha que llegaran a Estados Unidos para delinquir. MS-13, de igual manera, un gran número de bandas horribles que han entrado en nuestro país en un periodo de tiempo relativamente corto, están siendo destrozados por la patrulla de la frontera y por nuestras fuerzas policiales locales increíbles. Y ellos están saliendo de nuestro país o en algunos casos llegando directamente a las cárceles de nuestro país. Pero literalmente se han tomado municipios y ciudades en los Estados Unidos y muy pronto ya no existirán. La Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos agregó a seis pandilleros de la Mara Salvatrucha a su lista de criminales más buscados. Un mensaje de las autoridades en Twitter indica que se sospecha que todos ellos se encuentran en Estados Unidos.